Háblale de Dios a la gente. Mira, Dios es lo más grande. Porque Dios era alto, ¿entendés? No puedo ser grande. Mira, yo vivo riendo, ¿sí? Pero esa gente se ríen, loco, pero no saben lo que es la gracia de Dios. Yo no sé lo que es tampoco, pero... Como la gente lo dice, yo lo voy a decir también. Entonces, para usted Dios creó el mundo. Sí, sí. Y el huevo mío también. Fue él que lo dice. El hijo diría, déjame hacer el huevo de ti. ¿Y qué opinas de Dios, mi hermano? Ay, Dios. Es una puta hija, papá. Dio fuma para usted. Sí, el poque me dijo, mira, la hierba es buena. Porque la hierba, según... según le dicen los creyentes, la creó él. Porque eso es natural, ¿verdad? Y como él creó todo, él también creó la hierba, me imagino yo, ¿verdad? Claro. ¿Verdad que sí? Ya. Porque él es así, él crea hierba y hace todo.